Música Como cada viernes la raza está presente Arriba, abajo, por todos lados Formando en espalda, como mi compadre Que no tiene tiempo para aguantar Que me de humo ya sabe como una cereza Para animarse, y así alterarse Un poco de sabor, amando el fraco Hay que olvidar todos los pichos ratos Con un poco de desmadre, todos bien amados Cifrando al vecino y a todo el vecindario A ver que amanece, y ya no hay alcebe Hasta que deje el reo Y estupando al marquete Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados A ver que amanece, y ya no hay alcebe Y ya no hay alcebe Tranquilo y sin hacer tanto alarde Andamos armados con el micrófono y el ritmo Todo este pinche arriba, el machete controlando todo el escenario Lleven la mano y el delfado organizado Ármense todos, todo lo que puedas Hago a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todo lo que puedas Hago a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todo lo que puedas Hago a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todo lo que puedas Hago a tu modo, con lo que tú quieras Andamos armados con el cuerno de chivo Ver que se atreve a matar el micrófono y el mal organizado Pues solo un rato, estima sola la noche Y tú tres pa' dejar rato Si te parece, subele al volumen Agarrase una chévea, abre a ti, se le sube Primer balazo es al aire pa' alegrar la fiesta Segundo si el papel que se estrompeza Pa' que me despega, no va a ser sencillo Esto está empezando, si no, ya vale un grillo Si no vas a unirte, si pa' que te venece Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados Con el mismo glófono y el ritmo Y todo este tanto ruido El machete controlando todo el escenario Lleven la mano y el detrás de organizado Ármense todos y todos los que puedan Hazlo a tu modo Y con lo que tú quieras Ármense todos y todo lo que pueda Hazlo a tu modo Y con lo que tú quieras Ármense todos y todos los que puedan Hazlo a tu modo Con lo que tú quieras Ármense todos y todos los que puedan Hazlo a tu modo Con lo que tú quieras Ármense todos y todos los que puedan Hazlo a tu modo Con lo que tú quieras Ármense todos y todos los que puedan Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras